Música Vine porque tengo con mi hijo, yo sabía que había actividades para niños acá así que pareció bien venir, no había venido nunca acá Música Bueno, vinimos con toda la familia, es la primera noche que venimos a la noche de los museos y la verdad que es muy lindo, hemos venido del Carafa y ahora estamos en el Museo de Ciencias Naturales Música Me parece que están buenas y tendría que ser más seguidas, digamos Lo mismo que hemos tenido hoy ha sido una gran concurrencia Pese a la lluvia, ha habido gente que ha podido acercarse acá y bueno Música Está bueno, está pensado para grandes y para chicos, así que está muy entretenido, muy atrapante para todos Música 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 Música